El gobierno federal prepara nueva subasta, en la que venderá autos de lujo, residencias y hasta aeronaves. Se trata de la madre de todas las subastas, sexto ejercicio de este tipo, informó Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. De acuerdo con Rodríguez, será el próximo 14 y 15 de diciembre cuando se celebre esta mega subasta en el Centro Cultural Los Pinos, tal como en las pasadas ediciones de subastas hechas por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su participación en la conferencia matutina del mandatario federal, Ricardo Rodríguez, señaló que subastarán todo lo que se tiene. Vamos a sacar las joyas que no se vendieron en la subasta anterior, los vehículos, las residencias. Todo lo que tenemos lo sacamos en esta mega subasta, que hemos denominado también la madre de todas las subastas, Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. De acuerdo con el funcionario federal esta ocasión el gobierno federal pondrá a la venta 600 de 174 lotes, lo que representa el doble de los lotes vendidos en la subasta amplia o más grande que se ha tenido hasta el momento. Serán puestas a la venta nueve aeronaves y la más cara costará alrededor de 19 millones de pesos, informó el director del instituto. Tenemos esta que es un Learjet, que permite viajes de aproximadamente 10 menos 11 horas cuesta 19 millones. También tenemos unos Golfstrand tienen menor valor y tenemos los FESA que son obviamente de menor valor en su precio, Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Vehículos. 2 Claren. 2 Ferrari. 1 Lamborghini. El rango de vehículos va aproximadamente de 560 mil a 3 millones y medio, más o menos la sumáis alrededor de 20 millones por estos vehículos, Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Joyas y Residencias. De acuerdo con Rodríguez, las joyas y residencias que estarán a la venta este fin de semana en la madre de todas las subastas ya fueron puestas a la venta previamente, por lo que cuentan con un descuento, aunque no detalló el precio de rebajas. El director del Instituto y para Devolverle al Pueblo lo Robado, detalló que lo que se venda en la madre de todas las subastas será destinado para construir el camino de la Yesca, Nayarit, y para Atarjea, Guanajuato, Cuato.